Si nos encontramos una persona en el suelo, nos la acercamos, comprobamos que está consciente o está inconsciente, si respira o no respira, si eleva el tórax o no lo eleva, y si no respira, empezamos las maniobras de RCP. Los pilares de la RCP abren las clases de instructor de soporte vital básico. Las 70 compresiones, una frecuencia de unas 100-120 compresiones por minuto, cuando terminan de hacer esas 30 compresiones, a mí me avisará para yo poder hacer la ventilación. Técnicas de reanimación cardiopulmonar en adultos, en menores... Aquí lo que hacemos es hacer las 5 ventilaciones de rescate iniciales y luego las maniobras de RCP no se hacen con las dos manos, sino que aquí lo que hacemos es con dos dedos, levantamos las compresiones con dos dedos. Cómo actuar en un atragantamiento y cómo hacer uso del desfibrilador semiautomático. Conocimientos actualizados unidos a una metodología que ayuda a los futuros instructores a comunicar de la mejor forma posible. Se explica el método expositivo, que es para dar clase a mucha gente, charlas en colegios, en asociaciones... Luego está el método demostrativo, que se explica junto con los muñecos. Pero los alumnos también reciben formación en resolución de conflictos. Hay gente que se puede... es que yo he oído, es que a mí me han dicho... Entonces, bueno, nosotros intentamos darles unas herramientas y una serie de pautas a seguir para que intenten enseñar a la gente que no sabe y ayudar a esa gente que tiene distintas referencias a utilizar aquellas que son las que están aprobadas. Aprobado a nivel europeo por consensos de expertos en la materia. Conocimientos que ayudan a divulgar técnicas de resucitación cardiopulmonar a toda la población. Formar a la mayoría de gente posible para que ellos a su vez sigan formando, hacer una pirámide. La intención es llegar a la máxima población y luego dentro del personal enfermero y facultativo pues que ellos también sepan maniobras de resucitación avanzada, aprobadas y efectivas. Y que ayuden a salvar vidas.